Somos salvos por la gracia de Dios Efesios 2, 8 al 9 dice Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es un don de Dios, es un regalo de Dios No por obras, para que nadie se jacte y se gloríe Mira porque yo soy bueno Dios me salvó Porque yo hice esto, no, no, no es por obras Todo es por don, por gracia de nuestro Dios Pero escuchen esto, gracia no es la licencia Para vivir una vida libertina y pecaminosa De cualquier forma que yo quiera vivir De todos modos estamos en el tiempo de la gracia Eso es lo que me han dicho a mí Y una vez que estoy salvo, siempre voy a estar salvo Mentira, eso no es lo que la Biblia dice La Biblia dice si no os arrepentís Vas a perecer en vuestros pecados Es la gracia de Dios ¿Sabe lo que es la gracia de Dios? No es la licencia de voy a hacer lo que quiera Al fin y al cabo estamos en la gracia de Dios ¿Quién les ha enseñado esa doctrina? Que es realmente diabólica Que la gracia de Dios es para vivir como queramos Y obedecer lo que queramos obedecer Y lo que no yo lo cambio, lo cambio Eso es del infierno Voy a decir lo que es gracia Gracia es el poder, es el Espíritu de Dios en nosotros No lo merecemos Pero gracias al Espíritu de Dios en nosotros Que nos da el poder para vencer el pecado Al mundo y al diablo Y mantenernos salvos No es lo que a mí me conviene No es lo que a mí me gusta Yo no voy a tratar el palabra de Dios Como una ensalada que escojo lo que me encanta Y lo que no lo rechazo No, tenemos que comernos todita la ensalada Aquí no estoy porque usted paga diezmos Aquí estoy para predicarles la verdad Y si la verdad lo incomoda Que lo incomode Estamos aquí para ser salvos